Uno de los detalles que tiene Legion para esta cuestión es que no tenemos el Psycho Camp pero sí tenemos la Night Boy Camp es que cada episodio sí es temáticamente distinto con los demás y eso por ejemplo lo puedes notar muy característicamente en los últimos dos por lo cual sí tiene esa flexibilidad incluso con las mismas temáticas donde aunque tengas el mega arco que tal vez ya nos estuvieron acostumbrando a otras series sí puedes tener un distinto manejo con distinta identidad dentro de cada uno de los episodios por eso como que te discuto un poquito de que no pueda tener como que variedad temática A ver, diceselo No, o sea, sí estoy de acuerdo o sea, lo que tiene Legion es que sí sabe lo que está contando y eso es como súper básico que muchos dirían como pues todas las series tienen que saber que están contando pero no, o sea, muchos se pierden como entre quién es el villano, a quién quieren desarrollar como Arrow por ejemplo o como Flash por ejemplo Las insulsas aventuras románticas de Alex Danvers y Maggie Sawyer También, también, también Soy la protagonista, perdón pero ella que no viene ni al caso en las aventuras tiene como 20 minutos más por episodio que yo Sí, o sea, no es que te introduzcan otros personajes, no es que de repente exploran otros personajes el problema es que de repente pierden el sentido de la serie que eso es algo que Legion no ha hecho o sea, ¿por qué? por lo mismo, porque de entrada son pocos episodios, son ocho entonces no tienes tiempo para meter basura ni centrarte en relaciones que en realidad son intrascendentes no te interesan la vida privada de los personajes de apoyo de hecho hasta parece que ni la de David Haller les interesa lo que sí me, por ejemplo, a diferencia de Legion y Supergirl por poner un ejemplo nada más, ¿no? que mientras acá en Supergirl están correteando a Yermaya y Alex se están dando de golpes por todos lados porque, ay, es que yo creí en ti papá, pero ven Maggie olvidemos que es el programa de Supergirl acá no, acá es, hay algo muy interesante en Legion que es, no sé cómo lo vaya a manejar y ojalá lo sea algo así, a mí me gustaría que fuera algo así ¿estás viviendo la historia de Legion o la estás viendo en la pantalla? pero la estás viendo a través de los ojos de David David es esquizofrénico y David es telépata y la quinético y 20 mil cosas más ¿quién te dice que todo lo que estás viendo en realidad no está pasando más que en la mente de David? ojalá, eso estaría muy chido eso es lo que es muy importante de Legion porque lo que decíamos hace rato a pesar de que las escenas son muy repetitivas o de que tiende como muy cíclicas todo el tiempo están cambiando o sea, no es como que es la misma escena, es el mismo flashback una y otra vez sino que todo el tiempo hay detalles que cambian detalles que van a estar repitiéndose porque así es la mente o sea, la mente revisa las cosas una y otra vez y las va cambiando poco a poco de ahí la importancia de su narrativa y la importancia de que sepan de qué están hablando porque si por un momento se pierden o sea, todo eso cae y ya no tiene nada de sentido y toda la gente pierde el hilo de la historia básicamente no necesariamente porque por ejemplo, yo estoy poniéndome al corriente con la serie vi el episodio la semana pasada pero sí, shame on me porque lo vi en Fast Forward mientras estaba haciendo otras cosas veo el de esta semana y sin embargo no me perdí absolutamente nada o sea, porque tiene suficientes elementos o referencias pero también y esto es algo que de repente discutimos mucho sobre las series de Marvel son referencias para establecerte un elemento del pasado incluso dentro de la serie o antes de que haya arrancado la narrativa de la propia son menciones te lo voy a mostrar como las 20 mil ocasiones que es el problema particular y hablábamos antes del behind del behind del before del antes del mix este de, en este caso de Iron Fist que por cierto, no está tan mala todo lo contrario no, 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 para todos los que los que estaban diciendo ya es algo que estamos comentando precisamente para todos los idiotas es que el personaje debería ser oriental vean los dos yo nada más he visto los dos primeros episodios con esos dos entiendes perfectamente bien porque no puede, no debe y no tiene que ser oriental el Danny Rand te presentan el porqué del personaje la psique del personaje la mentalidad del personaje la filosofía del personaje los zapatos del personaje no, eso no tiene los elementos orientales que debe de tener pero con la integración al final le estás de acuerdo que mucha gente hay es que la integración y todos iguales ahí está, hay integración estás hablando de toda la filosofía del occidente del oriente aplicada al occidente a mí se me hace que ahí es donde donde la banda está muy estúpida todos que rantean necesitan ver los dos primeros episodios y con eso mira, le aplaudes con dos episodios te engancha la serie durísima vez o también otro detalle muy particular que tiene que ver que es el hecho ¿se fijan cómo me meto un chingo de mil muletillas en lo que se copla la cámara? una cosa que se tiene que ver es que también se compara con otras series entonces es un manejo muy distinto un detalle que yo encontré muy particular cuando surgió la serie de Luke Cage yo mencionaba que como los créditos de entrada tenían cierta similitud con los de Daredevil son distintos desde luego cada uno es por colorcitos y lo que tú quieras pero tiene referencias en el caso de Iron Fist se sale completamente del esquema a nivel personal no me late tanto porque trae el manejo 3D Soso con animación ya no tiene una identidad propiamente de una ciudad pero oh sorpresa va con la identidad del personaje tampoco te va a poner fotos de un lugar imaginario Kung Loom o Kung Lao o el que le quieran insertar porque no va él va con la mística pero respeta la esencia en el trabajo de la escritura que tiene que ver mucho con las catas que ejecuta que de hecho la entrada es este yo creo que tiene mucho que ver con la misma entrada de Daredevil porque es el mismo estilo a diferencia de Luke Cage y la otra basura de Jessica Jones este y calientan algo pero el como se llama como se va armando la figura 3D y como es el seguimiento de todos los movimientos de las catas o sea con todas las espirales lo único que le faltó que yo pensé que al final de la cata con todos los movimientos iba a terminar armando el dragón ahí fue para mí fue lo único que le falló pero si tiene mucho que ver si sabes leer mandarín si dice no, no, no mi mandarín no es tan fluido como a mí me gustaría pero este pero si tiene mucho que ver por ejemplo con Daredevil cuando escurre toda la acera sobre la ciudad es igual pero al revés porque acá estás hablando de que cómo se va construyendo Daredevil y acá ya tienes un Danny Rand que es otra cosa que hay que entender Daredevil ya está armado o sea no Danny Rand ya está armado cuando lo presentan en la serie de hecho ya es Iron Fist o sea él ya se sabe Iron Fist él ya es spoilers este y mientras tanto Daredevil no o sea acá Daredevil como va cayendo la acera es cómo se va armando el personaje y eso tiene que ver muchísimo pausa dramática y eso tiene que ver muchísimo con el manejo de las coreografías ojo no he visto la prensa tuvo sus 4 o 6 episodios para verlos con anticipación y quejarse después lo van a comprar en Blu-ray aunque no tengan porque está en Netflix para quejarse nuevamente en la edición extendida pero también es esto Daredevil cuando empieza a pelear incluso sin disfraz nada más con la mascarita y la gloriosa pelea del primer episodio no está tan entrenado mientras que Iron Fist de repente oye pues es que las peleas no me gustó ¿por qué? porque las acaba de volada pues es que es alguien que efectivamente es un maestro de las artes marciales joder tiene 15 años a diferencia de Daredevil que nada más era se subía al ring con Electra y Q-Vole a Nachos este aquí estabas hablando de un tipo que fue entrenado yo creo que fue a mí a mí fue de lo que más me gustó la diferencia precisamente entre un Daredevil que la evolución es impresionante en la serie que dices oye que chido a diferencia es como un Batman como se va armando el Gumbas Mamiguin no es de que ya llegué y las cosas acá en el momento que llega lo ves en apariencia descalzo caminando a gusto relajado y en la manera en que se quita sin lastimar los demás se quita todos los guardias yo vengo en paz no estoy discutiendo contigo él es un combate defensivo lo que está manejando y yo creo que ahí es donde el primer punto donde te dicen para dónde va Iron Fist o sea no porque y la diferencia es que los poderes más bien el problema yo creo que los poderes de Iron Fist son los más visuales porque Daredevil nadie ve claro Luke Cage no hay nada visual que te diga que activó o no activó sus poderes simplemente los trae bueno su banda acá de bien se te enteran la otra loca ternorita omitiremos que existes hay tres series muy buenas Daredevil Daredevil Lucas Cage y Iron Fist y la telenovela de las ocho Jessica Jones este pero o sea ni siquiera Jessica Jones en los momentos importantes porque ni siquiera el poder de Purple Man es algo extremadamente visual ajá ni siquiera Hellcat no hay nada que te diga ya está activando sus poderes Iron Fist si si no tiene la manita así de así como dice Maccaboy I'm fingering myself así dice mi poder I'm fingering myself o sea no hay nada que te diga de los otros tres porque de hecho Daredevil el mismo Daredevil es mi radar y lo que quieras pero no lo sobre explotan como en la película de Affle ajá te lo ponen para que lo ubiques y Iron Fist no Iron Fist si llega el momento que por fortuna no ha sido por lo menos en los dos primeros episodios no ha sido un elemento sobreutilizado no es así como que ay si ya lamparita mágica manita de Deadpool no iba por ahí o sea a mi es lo que me está gustando y honestamente yo creo que estos dos episodios como todas las series de Marvel Netflix empiezan a repetirte escenas que al final del día son las que te dicen en lugar de hacerte tres episodios pudieron haber sido once pero no porque estén mal hechos sino por la repetición de escenas de flashbacks spoiler pero este yo creo que en la estructura el primer o sea la serie insisto la primera serie es Daredevil la mejor las dos temporadas el superhéroe mejor redondeado la segunda es Iron Fist precisamente desde la presentación del personaje y por ser la contraposición total a Daredevil después Lucas Cage ¿por qué? porque es una no es una serie racista ni de guetos ¿por qué? porque no hay un blanco que sea el villano o sea simplemente es puro negro o sea los negros son los villanos los negros son los héroes o sea todos se concentran en una raza y Jessica Jones que es su síndrome de estocolmo si es que ya matala matenla y después a él o a él primero y después a esta mesa alguien ya hagan algo con ella yo creo que no es mala Jessica Jones pero yo creo que es a la que más episodio de su vida o sea en lugar de haber pudieron haber manejado la historia de Jessica Jones diferente porque Jessica Jones al final del día es creada por Bendis por Brian Michael Bendis que tiene una capacidad para explotar los personajes es increíble y yo creo que es la única que les ha fallado pero también hay un detalle y ya que nos estábamos terminando prácticamente es tiene que ver mucho con el tono y precisamente con la estructura de los personajes hay una mayor aceptación por el público femenino porque va más en ese tono en la serie de Jessica Jones igual acá no nos fascinó tanto igual los que son los que guapa no nos van a cancelar el programa espera nos van a denunciar va a ser pues multa administrativa pero curiosamente entonces ha de haber un chorro de invidentes porque la de Daredevil sigue siendo la que más gusta la de Daredevil Gracias por ver el video.